En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo cinco de este libro de proverbios que estamos estudiando. Y como dijimos antes, vamos a comenzar con el versículo quince. Usted recordará que en nuestro estudio anterior, en este capítulo cinco, se mencionaba que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo, y se le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. De paso, debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da, y usted por cierto la encuentra aquí. Vimos que la mujer extraña debía ser una mujer extranjera. Dios había prohibido a su pueblo que entrara en esta clase de actividad. Ninguna mujer israelita debía llegar a ser prostituta. Llegó un día en su historia cuando ellos se apartaron tanto de Dios, en inmoralidad, que a ella se le llamó extraña, extranjera, como usted recordará cuando leímos el versículo diecisiete del capítulo dos de este libro de Proverbios, donde decía, «La cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios». Así es que, algunas de estas personas también habían llegado a practicar la prostitución, y como resultado se les llegó a considerar extranjeros, porque son extranjeros en cuanto a su relación con Dios. Pues bien, Dios nos está advirtiendo en contra de eso. Ahora él nos dice algo acerca de la relación que tiene que existir entre el esposo y la esposa. Aquí podemos observar el matrimonio en un plano muy elevado. Y usted va a poder notar que se menciona aquí de una manera maravillosa. Se dice en los versículos quince al diecisiete, de este capítulo cinco de Proverbios, «Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo». ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo». Es decir, sus descendientes deben ser los descendientes de su propia esposa, de la cual ella es la madre. Ahora en los versículos dieciocho y diecinueve leemos lo siguiente, «Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre». La palabra de Dios nos presenta de una manera muy clara allí que el amor físico y el amor sexual tienen que ser santificados y llevados a un nivel muy alto. Hubo una época cuando hablar de estas cosas era tabú. Ni siquiera eran mencionadas, y se opinaba que ellas eran cosas quizá inmorales, aun entre las personas casadas, que era algo sucio o inmundo. Pero usted puede notar que aquí, amigo oyente, Dios eleva esto a un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios le ha dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad. Y esto es algo que muchas personas están tratando de anular en el día de hoy. Ahora, para el Hijo de Dios como creyente en el hogar cristiano, este tendría que ser el cuadro de una relación entre Cristo y la iglesia, y uno no puede tener algo más elevado y santo que esto. Dios ha dicho cosas muy interesantes en relación a esta situación. Ahora mismo, cuando usted escucha de tantos matrimonios que se están separando, esto tendría que ser algo que causa alarma en nuestras iglesias, y debería hacer que la iglesia entera se pusiera de rodillas ante Dios para descubrir lo que anda mal dentro de ella. Cuando una y otra vez un hombre se va de su hogar, lo abandona, para irse con otra mujer. Y ocurre no solamente una vez, sino dos y hasta muchas veces más. Y la gente de ese lugar nunca hace nada en cuanto a esa situación. Pues bien, debemos decir que hay algo totalmente mal en ese asunto. La palabra de Dios parece que no estuviera penetrando ni su mente ni sus corazones, y no está influenciando la vida de aquellos que están en ese lugar. Escúche lo que el escritor de la carta a los hebreos dice en el capítulo trece de esa carta, versículo cuatro. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ha dicho que esta es una relación maravillosa. No es algo que tiene que ser tratado como si fuera algo inmundo. Es algo elevado, es algo santo. Pero debemos notar el otro lado de este cuadro, donde se nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cierto hombre se acercó al pastor de su iglesia en una ocasión, y le dijo que quería irse a vivir con otra mujer. Ahora, todos ellos eran miembros de la iglesia, digamos, no estamos muy seguros si eran cristianos o no, pero él dijo lo que iba a hacer. Y usted se puede imaginar lo que el joven predicador le contestó en esa ocasión. Él les dijo las cosas tal cual eran. A lo cual este hombre se levantó y dijo indignado, ¿me está tratando de robar usted la salvación? A lo cual el pastor le contestó, hermano, si usted tiene la salvación, yo no estoy tratando de robársela, pero quiero decirle lo siguiente. Quiero que usted recuerde esto. Si usted no es hijo de Dios, entonces usted está actuando según el camino, según las normas de los hijos del diablo. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces debo decirle esto, uno de estos días, Dios lo va a tomar a usted y lo va a castigar de tal manera que usted nunca se olvidará de eso, y no estoy seguro si Él le perdonará su vida. A esto, este hombre simplemente respondió con una burla. Bueno, pasaron los años, muchos años, y esos dos que se unieron de esa manera han llegado a ser dos personas solitarias, tristes, llenas de frustraciones. Y de seguro que si ellos pudieran, volverían a comenzar todo de nuevo y evitarse los problemas que tuvieron por actuar en la manera que lo hicieron. El apóstol Pedro dice que el esposo y la esposa tienen que morar juntos sabiamente. Y notemos el propósito de eso que es realmente tremendo, escuche usted. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso lo encontramos allá en el tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Usted puede leer los primeros versículos de ese capítulo y darse cuenta de lo tremendo que son. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es una prueba verdadera. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera uno para el otro, que tienen gozo y confianza el uno con el otro, que pueden arrodillarse juntos y orar juntos y amar juntos, ese hogar representa la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y debemos decir, amigo oyente, que eso es algo que Dios puede y va a bendecir. Amigo oyente, esto es muy importante. Bien, volvamos ahora al libro de Proverbios y en este capítulo cinco, versículo veintiuno leemos, «Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas». Este es un versículo que nos llama la atención. «Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová». Usted tiene que reconocer que Dios lo está observando todo el tiempo. Él siempre lo está mirando. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo. Hay veces que se encuentran con personas que son creyentes en el Señor Jesucristo, y entonces comienzan a pedir disculpas por el lenguaje que usan. Pero a esa gente se le debe decir que no se debe preocupar por las otras personas que las están escuchando, ya que Dios les está escuchando todo el tiempo. No importa dónde uno esté, lo que usted diga lo dice ante Dios. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera, y él se pregunta, ¿por qué usted actúa en la forma en que lo hace? Creemos que esta es la única oportunidad en que Dios realmente se pregunta por qué el hombre actúa de la forma en que lo hace. Tenemos ante nosotros un cuadro tremendo en realidad. Cierto hombre estaba predicando en una ocasión y dijo, «Yo soy un hombre que se está muriendo, y estoy hablándole a hombres que están muriendo también». Y eso es lo que somos, amigo oyente. Yo soy un pecador salvado por gracia, hablando a pecadores que si no son salvos por la gracia, pueden ser salvados por la gracia de Dios. Notemos ahora lo que nos dice el libro de Proverbios al seguir adelante en nuestra lectura. Aquí en los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo cinco leemos, «Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura». Dios dice que se acerca un día, un día donde habrá que rendir cuentas, un día donde recibiremos retribución. Llegaré el día de pago, y ese día se está acercando, amigo oyente. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, pero eso no es así. Y ahora llegamos al capítulo seis de Proverbios, y encontramos aquí que él está diciendo algo que es bueno para el mundo de los negocios del presente, sean creyentes o no lo sean, sea que reconozcan a Dios o no lo reconozcan. Tenemos aquí algunos principios o normas de negocios muy buenos. Como usted puede notar, amigo oyente, Dios ha dado muy buenos consejos para la humanidad, ya sean las personas salvas o no lo sean. Es buen consejo para aquel que se encuentra en este mundo. Y aquí en el capítulo seis de Proverbios, lo importante que él menciona al comienzo es lo siguiente. Ten cuidado de firmar un documento para algún amigo. Y que nunca sea socio con una persona extraña. Ese ya es un buen consejo en cualquier ocasión. Y el hombre que no es salvo puede seguir este consejo y tener éxito en sus negocios, y muchos de ellos así lo han hecho. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo seis de Proverbios. «Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios». Esto quiere decir que una persona se ha estado jactando. Aparentemente, una de las razones por la cual los hombres firman un documento con otra persona es que quieren parecer magnánimos. Ellos quieren aparentar que realmente son destacados en el ambiente financiero y que pueden hacer cosas como esas. Pues bien, aquí se nos dice que esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Leamos los primeros tres versículos una vez más. «Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo». Quizá usted ha descubierto que tiene un amigo y que, de una forma o de otra, le ha causado alguna pena. Bueno, no teme ir a él y tratar de arreglar las cosas. Usted tiene que tratar de conservar sus amigos y de tener cuidado de sus enemigos. Eso es lo que se nos dice aquí exactamente, y también se nos dice esto en muchos otros lugares. Ahora, el versículo cuatro dice, «No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento». Es decir, que usted debe arreglar las cosas cuanto antes. Y el versículo cinco continúa, «Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos». Usted es como un ave que ha sido cazada en la trampa si va y firma un documento para otra persona. Veamos nuevamente el versículo cinco. «Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos». No sólo se nos presenta aquí una advertencia, sino que también se nos da el lado positivo de esto. Usted no solamente tiene que ser prudente en cuanto a sus negocios y a lo que hace, y en cuanto a lo que dice en el mundo de los negocios, sino que también puede aprender algo de las hormigas. Y esto es algo realmente maravilloso. Creemos que una de las grandes lecciones para la eternidad son enseñadas aquí por las pequeñas hormigas. Leamos los versículos seis al ocho de este capítulo seis de Proverbios. «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento». Nos damos cuenta que la hormiga es una buena maestra. La tía hormiga es realmente una maestra y ella nos puede revelar grandes verdades. Una de ellas es tan diligente en los negocios como el que más. Esto es algo que el Hijo de Dios debería observar en la hormiga, ocupada siempre, teniendo cuidado de las cosas que son de suma importancia, recogiendo la comida para el invierno. El tener cuidado para el futuro y el ocuparse de eso en el día de hoy. Creemos que uno de los grandes pecados hoy, y quizá hemos mencionado esto antes, de parte del creyente, «es el ser perezoso». Y hay muchos de ellos que se encuentran trabajando a tiempo completo. Pero, ¿qué es lo que hace usted con su tiempo libre, amigo oyente? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted estudiando la palabra de Dios? ¡Qué lección la que nos puede enseñar hoy una hormiguita! ¡Qué buena maestra es! Y el escritor no ha finalizado con esto. Continúa diciéndonos algo en los versículos 9 al 12 de este capítulo 6, y dice, «Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca». Aquí entramos ahora a otro tema, pero antes de dejar el tema anterior, debemos decir que el ser perezoso es un pecado para un hijo de Dios. La pereza es un pecado, es el perder tiempo. Creemos que una de las peores cosas en este ministerio es la pereza. En cierta ocasión un joven dijo, «Pienso que ya yo no sirvo más como predicador. He sido pastor en este lugar por tres años, y ya se me han acabado los sermones. Pienso que me he secado como un pozo de agua». Y por supuesto el lenguaje para eso siempre se hace muy piadoso. Él continúa diciendo, «He pasado mucho tiempo en oración y meditación». Y entonces alguien le preguntó, «¿Cuánto tiempo pasa usted en realidad en la palabra de Dios, estudiando realmente la palabra de Dios?». Bueno, él no pudo dar una respuesta muy exacta, pero indicaba que pasaba menos de una hora por semana estudiando la Biblia. Este hombre era un gran promotor, siempre estaba haciendo algo, pero lo más importante siempre quedaba sin hacer. Así es que, se le aconsejó lo siguiente, a no ser que usted cambie su forma de actuar, usted debería más bien abandonar el ministerio, porque es una desgracia el presentarse en el púlpito el domingo por la mañana sin estar preparado. Usted tiene que tener algo para decir. Ahora, en el versículo doce, se nos menciona al hombre malo, el hombre depravado. Leamos los versículos doce y trece. «El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos». ¿Ha notado usted en algunas personas, especialmente las personas malvadas, que todo lo que hacen, todos los gestos, son siempre sugestivos? Siempre tienen una connotación o sugerencia en su mente, y hay algunos así llamados cristianos que se encuentran en posiciones similares a esta. Hay personas que siempre dicen algo con doble sentido. En algunos grupos de creyentes se reúnen y comienzan a contar chistes, y esos chistes siempre tienen también un segundo significado. Tienen que tener algo que sugiera otra cosa aparte de lo que se está diciendo. Y eso es algo sobre lo cual Dios no muestra su aprobación. Dios dice en cuanto a una persona como esta en el versículo catorce, «Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias». Luego en el versículo quince continúa, «Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio». Tenemos aquí una persona que se supone ser hijo de Dios, y sin embargo, cada movimiento con su cuerpo es sugestivo. Ahora, no deseamos aceptar modestia en referirnos a la televisión, pero hay algunos programas que no me gusta mirar, porque están cargados de ideas y sugerencias de doble significado. Uno de esos programas es el de cierto cómico que siempre que cuenta alguna historia le da un doble sentido. Y desafortunadamente, algunos creyentes son atrapados en cosas así. Lo que nosotros necesitamos en este día, amigo oyente, son personas que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan y hagan en su vida sea tan claro y limpio como el sol del mediodía. Esa es la clase de hombre que se necesita en el día de hoy. Reconocemos que quizá por decir las cosas que estamos diciendo en este momento, seamos calificados como chapados a la antigua. Hay algunos que piensan que tenemos que vestir con el último grito de la moda, que nuestro cabello tiene que estar arreglado según dictan los estilos del presente y que todo tiene que ser de esa manera. Sin embargo, uno puede ver a estos así vestidos que no dejan de observar a las muchachas aunque sean casados. Su esposa no está muy segura de un hombre que sea así, y sin embargo, nosotros decimos que tiene una linda o buena personalidad. Debemos decir, amigo oyente, y lo vamos a decir tan claramente como sea posible, que en el día de hoy tenemos demasiadas personas como estas en el servicio cristiano y no estamos llegando a ninguna parte así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted siembra para la carne, usted va a segar de la carne corrupción, y cuando usted siembra del Espíritu, entonces va a cegar aquello que es para vida eterna. Dios no puede ser engañado hoy, amigo oyente. Nuestro Dios demanda una vida santa de nosotros. Ahora alguien quizá pregunte por qué, a lo cual contestamos, porque Él es santo, Él es esa clase de Dios, y Él va a bendecir a esa clase de persona y también está interesado en personas así. Ah, amigo oyente, usted y yo necesitamos reconocer que estamos tratando con un Dios santo. En este capítulo seis del Libro de Proverbios que estamos considerando hoy, y que veremos también en nuestro próximo estudio, tendremos siete cosas que Dios aborrece. Alguien quizá nos diga, ¿cómo es eso? No creo haberlo entendido bien. ¿Dijo usted que Dios aborrece siete cosas? Así es, amigo oyente. Bueno, alguien quizá diga, yo pensaba que Dios era amor. Sí, claro, Él es amor. Pero esperamos que usted piense sobre lo que acabamos de decir hasta nuestro próximo estudio. Que Dios aborrece algo también. Él aborrece algunas cosas, y Él dice que lo hace. Veremos pues esto con atención Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, lea usted el resto de este capítulo, y quizá usted puede descubrir por sí mismo lo que acabamos de decir, y qué es lo que Dios dice que aborrece. Llegamos hoy, amigo oyente, otra vez a este capítulo seis del Libro de Proverbios que iniciamos en nuestro estudio anterior. Y hoy vamos a comenzar con el versículo dieciséis. En nuestro estudio anterior hicimos la sugerencia de que íbamos a observar las siete cosas que Dios aborrece. Ahora aquí se nos dice que Él aborrece estas cosas, y vamos a observar y considerar este pasaje muy detenidamente. Como usted habrá notado ya, al avanzar en este estudio de este Libro, de vez en cuando tomamos y analizamos detenidamente algunos proverbios. Notemos pues lo que dice el versículo dieciséis de este capítulo seis de Proverbios. Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. Bien, aquí tenemos la lista. Ahora, comenzamos con el versículo diecisiete, y avanzamos hasta la primera parte del versículo dieciocho. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos. La quinta cosa es mencionada, en la segunda parte del versículo dieciocho donde dice, los pies presurosos para correr al mal. Luego la sexta y la séptima, las encontramos en el versículo diecinueve. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Hay siete cosas aquí que Dios dice que Él aborrece. Pero no dice nada acerca del maquillaje, ¿verdad? Ni tampoco se menciona nada aquí acerca de cosas que nosotros creemos son de tanta importancia. Y estas cosas mencionadas aquí son cosas sobre las que nosotros pasamos sin echarles una mirada en la iglesia contemporánea. Sí, son simplemente ignoradas. Lo interesante aquí, y la forma extraña de expresarlo es que estas son cosas que Dios aborrece. Leamos este versículo dieciséis. «Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma». Y nos imaginamos que si esto es abominación para Él, también aborrece la séptima cosa mencionada. Ahora nosotros presentamos este interrogante. ¿Aborrece Dios? Y la idea del presente, la concepción de nuestra época, es que Él no aborrece. Y bueno, alguien quizá diga, «Después de todo, no tenemos una de las definiciones de Dios como que Él es amor». Por cierto que eso es verdad, eso es cierto. Y ya que eso es cierto, entonces sería imposible para Él aborrecer porque Él es amor, y más aún cuando Él ama, Él no podría al mismo tiempo aborrecer. Bueno, este tipo de razonamiento, opinamos, es un argumento falaz. Y ciertamente no es satisfactorio. Hay gente que utiliza un método filosófico en el día de hoy, conocido como el método del razonamiento silogístico. Es una filosofía de deducción y puede presentarse de la siguiente forma. Podemos decir que este es un silogismo, un argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras dos. En primer lugar tenemos una premisa principal, y esta es que Dios es amor. Ahora la segunda es que el amor es lo contrario al aborrecimiento o al odio. Eso es algo preciso. Pero notemos la conclusión a la que se llega. Si ambas cosas son ciertas, entonces Dios no aborrece. Bueno, debemos decir que el problema con esto es que aquí hay algo que es imperfecto, insensato, falaz e ilógico porque uno no puede llegar a una conclusión de esta manera al no poder transportar esto al nivel humano. Y en realidad es imposible amar a alguien sin aborrecer u odiar lo opuesto de ese individuo o persona, es decir, aquello que puede herir a esa persona. Permítanos ilustrar esto de una forma sencilla. Usted ama a su hijo, y de la misma manera usted odia, aborrece la fiebre que está consumiendo este niñito. Usted odia al perro rabioso con espuma en el hocico que entra a su casa y puede morder a su pequeño niño y darle muerte. Usted no se pone a llamar a un perro rabioso y a darle palmaditas en la cabeza e invitarle a que juegue con su niño porque usted ama todo, ¿verdad? Usted sería una persona bastante insensata si hiciera algo así. Si usted ama a su hijito, entonces usted va a aborrecer o va a odiar a ese perro rabioso. Tiene que ser de esa manera. El amor, amigo oyente, siempre requiere lo opuesto, lo contrario al odio. Mientras vivamos en un mundo de contraste, vamos a tener estas cosas opuestas. Y si usted ama hacer las cosas buenas y correctas, entonces va a odiar hacer las cosas malas. Si usted ama el pecado, entonces va a odiar o va a aborrecer la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar lo bueno y odiar lo malo. Cuando lleguemos a estudiar el libro de Eclesiastes, que es el próximo en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar un libro del Nuevo Testamento antes de hacer eso, pero allí se nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Alguien ha dicho lo siguiente, y eso viene muy bien a este tema de proverbios que estamos viendo. Hay tiempo para partir y tiempo para reunir. Hay tiempo para dormir y tiempo para comer. Hay tiempo para trabajar y tiempo para jugar. Hay tiempo para cantar y tiempo para orar. Hay un tiempo que es alegre y un tiempo que es triste. Hay tiempo para planear y tiempo para obrar. Hay tiempo para sonreír y tiempo para mostrar firmeza. Pero nunca ha habido tiempo para desistir. Y creemos que eso es algo bueno. Lo mencionamos en nuestras notas y bosquejos al comienzo de este estudio, porque allí es donde se nos dice que no debemos ser perezosos, que debemos tener un plan, que seamos organizados, que dejemos que la humilde hormiga nos enseñe. Así es que vemos ahora que Dios ama, pero que también aborrece. Tenemos siete bienaventuranzas, y aquí tenemos siete cosas que Dios odia. Estas son cosas que Dios dice de una manera muy definida que Él está aborreciendo. Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrece. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22, nos dice, «Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Dios está diciendo, «Cualquier cosa que coloques en mi lugar, yo aborrezco eso que ocupa mi lugar». Aún en ese gran Salmo del Milenio, el Salmo 45, versículo 7 dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Uno sigue al otro como la noche sigue al día. ¡Y cuán maravilloso es poder notar estas cosas en la palabra de Dios! Dios le dijo a la iglesia, a esa iglesia primitiva que se menciona allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Dios dice, «Yo también aborrezco». Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrecía ciertas cosas, y aquí las tenemos mencionadas. Existe cierto sabor en las Sagradas Escrituras, quizá como lo que podemos notar en ciertas comidas preparadas por los chinos y los europeos, un arte muy delicado como es el de combinar lo dulce con lo agrio. Dios es amor, y de la misma manera podemos indicar que Dios aborrece, y las Escrituras indican eso de una manera adecuada. Aquí en este libro de Proverbios vemos que se ha destacado siete cosas que Dios aborrece, y este número siete aquí no indica perfección sino algo acabado, es decir, es un aborrecimiento completo de esas cosas, que todas estas cosas son obra de la carne. Estas son cosas que revelan la depravación y la completa degradación de la especie humana, y Dios ha indicado que Él aborrece estas cosas. Dios niega la tesis del modernismo de que Él es un anciano y sentimental que llora pero que nunca obra, que Él cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y que tolera lo malo y perdona, porque no tiene el valor como para castigar el pecado. Dios dice, «Yo amo», pero Dios también dice, «Yo aborrezco». Eso de tener que ser caritativo con el culpable porque no tiene el valor de ir adelante con un programa firme de castigo, eso es lo que corroe y arruina nuestra sociedad en el día de hoy, el no estar dispuestos a castigar al culpable. Dios dice que lo hace, y Dios no le teme a la opinión pública ni tampoco trata de apartarse de la apariencia de ofender al hombre porque dice que es cobarde. Dios está diciendo que de ninguna manera Él va a declarar libre de culpa al que es culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Amigo oyente, miremos entonces ahora a esta generación mala y perversa. Esto pertenece a la cuenta del aborrecimiento del Libro Mayor Hablando Contablemente. Lo primero que aborrece Dios es los ojos altivos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esta es una actitud con la cual uno se sobreestima o se da demasiado valor y menosprecia a los demás. Eso es orgullo, eso es sentarse en la iglesia y echarle una mirada a las otras personas pensando que usted es mejor que ellos. Simplemente mirarlos y volver la cara, una mirada de orgullo, y Dios dice, yo aborrezco eso. Y Dios aquí le da el número uno, lo pone mucho antes que la borrachera, le da prioridad sobre el asesinato. Dios dice, yo aborrezco eso. Amigo oyente, en algunas iglesias en el día de hoy uno puede salirse con la suya, con una mirada orgullosa y nadie llegaría a decirle nada. Pero ¿sabe usted que la primera manifestación pública de pecado en el cielo, ese pecado original, fue un pecado de orgullo? Fue cuando Satanás, ese ángel de la mañana dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él fue quien le dijo al hombre en el jardín del Edén, y seréis como Dios. Es muy interesante notar en el día de hoy que detrás de todas estas cosas, confusión psicológica y estas enfermedades psicosomáticas, es el tronco del árbol del cual salen todas las anormalidades. ¿Y sabe usted qué es esto? La falta de poder llegar a ser una personalidad completa. Yo quiero ser alguien, quiero tener cierta posición, y una de esas cosas es el declarar mi independencia de Dios. Quiero ser mi propio Dios. Yo mismo, aunque pequeño, soy mi Dios. Bueno, esa es la razón por la cual tiene tanta aceptación en el día de hoy el obrar por nuestra propia salvación. Es por eso que esa pequeña criatura que es el hombre gusta decir, voy a trabajar para lograr mi propia salvación, lo voy a hacer todo por mí mismo, y no necesito de ti Dios, y por cierto que no necesito tener que acudir a tu Hijo Cristo, ni que Él muera por mí. Yo voy a realizar todo esto por mí mismo, y cuando llegue ante tu presencia, quiero que te corras un poco porque me voy a sentar a tu lado. Yo soy tan bueno como tú eres. Eso es lo que este pequeño hombre que está psicológicamente enfermo está diciendo. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el tratar de obrar o trabajar por la salvación es el resultado de personas que están psicológicamente enfermas. Y Dios dice aquí, tú no puedes declarar tu independencia de mí, tú no puedes ser tu propio Dios. Dios dice, yo resisto al soberbio. Con los humildes está la sabiduría. Más adelante dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y usted recuerda que en el libro de Job, allá en el capítulo cuarenta de ese libro, versículo doce, dice, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Usted recuerda lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí Dios dice que aborrece los ojos altivos. Aquí tenemos las siete cosas que Dios aborrece. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ah, amigo oyente, necesitamos ocupar un lugar humilde y decir, oh Dios, yo soy débil, no puedo hacerlo, yo te necesito. Sin embargo, usted puede apreciar que los hombres psicológicamente adoptan todas estas cosas que no ayudan para nada. En cierta ocasión había un joven que se juntó a un grupo de sus contemporáneos. Este muchacho era bastante grande de estatura, pero pequeño de mente. Él quería ser aceptado por aquellos de su propio grupo, así es que se aproximó a ellos, y luego comenzó a maldecir como un viejo lobo de mar. Y todo para congraciarse con ellos y ser aceptado. La verdad es que una persona así sólo produce lástima. ¡Qué niño era en realidad ese muchacho! Tratando de conseguir en forma equivocada la aceptación del grupo. ¿Por qué no ir delante de Dios y decir la verdad? Señor, mi corazón no es altivo, yo no quiero hacer cosas o decir cosas que no son genuinas, verdaderas. Yo no tengo ninguna justicia. Permítanos decirle, amigo oyente, que es entonces cuando usted llega a ser real, cuando su personalidad es completa, cuando usted se acerca a Dios pidiéndole salvación. Esto es lo que leemos allá en Isaías capítulo sesenta y seis versículo dos. Dice, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así habla Dios, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él, va a ver que Dios está dispuesto a recibirle. Dios dice que aborrece la mirada o los ojos altivos. Luego Él dice que aborrece la lengua mentirosa. ¿Ha notado usted alguna vez que se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol en la Biblia? Y eso es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Uno habla del movimiento de lenguas. Hay un gran movimiento de lenguas en el día de hoy, ¿y sabe cuál es? Es el movimiento de la lengua mentirosa. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. Usted recuerda que el salmista dijo, Y dije en mi apresuramiento, Todo hombre es mentiroso, allá en el Salmo 116, 11. El doctor Carroll acostumbraba decir, Yo he tenido mucho tiempo para pensar esto, y todavía estoy de acuerdo con David. Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. El salmista dice, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Hay muchas personas en el día de hoy que quieren hacer desaparecer todas las armas de fuego. Dicen que si desaparecen las armas de fuego, entonces nos libraremos de los asesinatos. Sin embargo, la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque y en realidad el asesinato de su reputación. Así es que, sería mucho mejor que en lugar de tratar de librarse de las armas, que trataran de controlar el uso de la lengua. Es decir, si son personas honestas, honradas las que tienen las armas, ya que ellos no las van a utilizar para matar a nadie, pero las necesitan para protegerse de aquellos que no han informado a la policía que las poseen, eso es seguro. Pero como dijimos, nos gustaría ver un movimiento en el día de hoy que tratara de librarse de la lengua. Quizá encontrar la forma de sellar y cerrar esos labios. Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Y Dios es verdad, tenemos que decir de paso, y Dios aborrece la mentira. El salmista dice nuevamente en el Salmo 31 versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Eso es maravilloso. Ahora la tercera cosa que Dios dice que aborrece es «las manos derramadoras de sangre inocente». Eso se repite otra vez allá en la Epístola a los Romanos capítulo 3. Un asesino es particularmente odioso y aborrecible ante Dios y los hombres. La diferencia es simplemente lo siguiente. Dios dice que el asesino, el criminal, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque tomó aquello que Dios considera sagrado, la vida humana. En nuestros días esto no es así. La vida humana no llega a ser preciosa hasta cuando alguien ha sido asesinado y se apresa a su asesino. Entonces la vida del asesino se convierte en algo precioso. Dios dice que la vida humana es preciosa, y cuando este hombre disparó y dio muerte a otro, entonces él tiene que dar por perdida su propia vida. Esa es la enseñanza, según creemos, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo estimamos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 18 se menciona la cuarta cosa. El corazón que maquina pensamientos iniquos. Pensamientos de iniquidad. Y creemos que todos los hombres tienen malos pensamientos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Del corazón proceden ciertas cosas». Y, amigo oyente, son muy malas las cosas que salen del corazón humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y de paso, amigo oyente, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que ha pensado y lo que tenía en su corazón? Bueno, necesitamos hacer eso. La anatomía del mal y de la iniquidad. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón. Ahora lo próximo que se va a mencionar son los pies. Y notemos lo que dice la segunda parte del versículo 18. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabe, amigo oyente, que el corazón prepara el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dice en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las cosas que Dios dice que aborrece. Ahora la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19, y dice, «El testigo falso que habla mentiras». Habla del testigo falso, un hombre dispuesto a jurar en falso. Y en el día de hoy esto parece ser uno de los pecados más comunes de esta era presente. Notemos ahora la séptima y última cosa que Dios dice que aborrece, en la segunda parte de este versículo 19. «El que siembra discordia entre hermanos». Existe una bienaventuranza contra esto. «Bienaventurados los pacificadores». Hay muchos que están sembrando la discordia, y no sólo donde hay guerra, sino también en su propio vecindario, y aún en su propia iglesia. Es una raza aborrecedora la que se menciona aquí. A nosotros nos duele cuando nos vemos de esta forma, como en un espejo aquí, y esto tiene que provocar eso en nosotros. Permítanos decirle, amigo oyente, «Obsérvese bien en este espejo de la palabra de Dios, y quizá usted y yo necesitemos ir a Dios y hacer confesión de estas cosas ante Él». Luego él dice en el versículo 20 de este capítulo 6 de Proverbios, «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre». Este hombre ha crecido, ha llegado a ser un adulto ahora y ha salido del colegio, pero no te olvides de lo que te enseñó tu padre o tu madre. Y continúa en los versículos 21 y 22, «Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes». Estas son las cosas que el joven tiene que tener ante sí mismo. Ahora en el versículo 23 leemos, «Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen». Luego vuelve a hablar de aquello que es un gran pecado en el día de hoy, y es este asunto del adulterio, los pecados sexuales. Leamos el versículo 24. «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Y ahora va a hablar de esto probablemente de una forma un poco diferente de lo que lo hizo antes. Pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, amigo oyente. Pero antes, quisiéramos recordarle que este libro de proverbios no es un grupo de frases llamativas. Son grandes verdades que Dios quiere colocar en su corazón y en el mío, y debemos escucharlas con atención. Amigo oyente, volvemos hoy en este estudio del libro de proverbios al capítulo seis, y entraremos hoy en un área que ya hemos visto antes y continuará hasta el próximo capítulo. La advertencia que se presenta aquí para el joven es nuevamente en cuanto a la mujer extraña, o sea, la prostituta, aquella que probablemente puede arruinar la vida de un joven y mucho más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy han tenido sus vidas arruinadas a causa de esto? ¿Cuántos matrimonios no han sido arruinados a causa de esto también? Podemos ver este tema una y otra vez en las películas que se muestran en nuestros cines. Siempre es un triángulo. Tenemos a un matrimonio y siempre aparece una tercera persona, una mujer, un hombre, que llega a romper ese matrimonio. La mujer extraña o el hombre extraño. El hombre malo como es llamado aquí en proverbios. Tenga cuidado de él, amigo oyente. Y vamos a comenzar hoy leyendo aquí en el versículo veinticuatro de este capítulo seis, donde dice, «Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña». Notemos el lenguaje que se utiliza aquí. Prosigamos con el versículo veinticinco. «No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos». El pecado comienza en el corazón, porque del corazón mana la vida. «No codicies su hermosura en tu corazón». En cierta ocasión en un programa radial donde los oyentes podían llamar y hacer preguntas, un joven hizo la siguiente pregunta. El Señor Jesucristo dijo que si uno miraba a una mujer y la codiciaba, ya había cometido adulterio con ella en su corazón. Y entonces él tenía esta pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno mira a una mujer que tiene una minifalda, está cometiendo ese pecado? Esa era una pregunta difícil de contestar y el predicador dijo entonces, «Jovencito, si usted no sabe lo que eso quiere decir, y no sabe si eso corresponde o no a la joven que está usando aquella minifalda», entonces no tiene por qué preocuparse acerca de eso. Y lo mejor sería que se olvidara de eso. Pero el pensamiento que el Señor Jesucristo da, y todo el pensamiento aquí, es que el pecado siempre comienza en el corazón humano. «No codicies su hermosura en tu corazón». Luego dice en el versículo veintiséis, «Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza a la preciosa alma del varón». ¡Cuántos hombres han sido arruinados de esa manera! ¡Cuántos se sorprenderían hoy si supieran que hay muchas esposas que trabajan en oficinas y también esposos que están siendo chantajeados hoy! Por supuesto que uno no escucha hablar de esto mucho con mucha frecuencia. En muchos países es muy común el que el hombre tenga una esposa y familia en una ciudad y que, por razones de trabajo, tenga que ir a otra parte del país, y que en esa otra ciudad también tenga otra esposa y otra familia. Tal vez usted conoce un caso particular, pero ¿cómo comienza todo esto? Bueno, comienza como dice el Señor aquí, «Él nos conoce, Él nos ha creado y sabe todo lo que hay en nosotros». Y dice en el versículo veinticinco, «No codicies su hermosura en tu corazón». Allí, amigo oyente, allí es donde comienza todo. Luego hace algunas preguntas muy pertinentes, leamos el versículo veintisiete. «¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan?» Y creemos que la respuesta es obvia. Ahora el versículo veintiocho dice, «¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen?» Tenemos unos cuantos fanáticos que hacen eso, pero uno siempre se quema los pies cuando camina sobre las brasas de eso no hay duda. Ahora en el versículo veintinueve dice, «Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare». Es sorprendente encontrar esto en la Escritura, y es sorprendente que eso actúa en la vida humana. Y aparentemente Dios ha pensado en cosas relacionadas a esto, y es que si un hombre comete adulterio, él no es inocente, no importa lo que él diga. Y aquí se nos da una ilustración en el versículo treinta, dice, «No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre». Si un hombre tiene hambre y roba, bueno, la gente simpatiza con él. En cierta ocasión un hombre fue arrestado por robar, y se descubrió que él tenía unos niños en su casa que estaban padeciendo hambre. Ahora, ¿qué haría usted en un caso así? Pues bien, si fuera mi caso, y mis hijos estuvieran padeciendo hambre yo saldría a buscar comida para ellos. Hablando honradamente, tendría que encontrar algo para ellos, y si no tengo dinero, pues entonces tengo que conseguir comida de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? Pues no leamos el versículo treinta otra vez, y leamos también el treinta y uno de este capítulo seis de Proverbios. «No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa». Uno puede empeñar la casa y conseguir el dinero de alguna forma. Luego continúa diciendo el versículo treinta y dos, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». En cierta ocasión un hombre entró a la habitación de otro, tomó un revólver, y le dio muerte al que estaba durmiendo en esa habitación. Luego se descubrió la historia, y este hombre fue perdonado. Eso fue porque su hogar había sido arruinado por este otro hombre. Eso es algo que uno no perdona fácilmente. Ahora el versículo treinta y dos y el treinta y tres dicen, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada». Eso es algo que deja una cicatriz profunda en el alma durante toda la vida, y él nunca podrá superar una cosa como esa. En nuestra labor, muchas veces uno se entera de cosas que ocurren en otros hogares. Por ejemplo, el de una esposa que descubrió que su marido había tenido una relación con otra mujer y luego se había arrepentido de esto, y regresó a su propia esposa y le pidió que le perdonara. Ella le perdonó. Pero conociendo a ese hogar, podemos decir que no es un hogar muy feliz. Eso no es lo que uno simplemente se sacude de encima y se acabó. Si usted hace eso, demuestra falta de entendimiento. Usted arruinará su hogar, usted arruinará su propia vida. Eso es algo que ha destruido millares de matrimonios. Ahora en el versículo treinta y cinco de este capítulo seis de Proverbios dice, «No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones». ¿Por qué? Por lo que dice el versículo treinta y cuatro, leamos, «Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza». Esto es en realidad algo tremendo. Ahora el capítulo siete continúa tratando de este mismo tema. El pensamiento principal que encontramos aquí es el de tener cuidado de la mujer de moral ligera. Y en los primeros cuatro versículos leemos, «Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, «Tú eres mi hermana», y a la inteligencia, «Llama parienta».» Permítanos presentarle aquí lo que creemos es una aplicación espiritual para los creyentes en el día de hoy. Creemos que esto tiene una interpretación literal, pero también la tiene en forma espiritual. Habiendo dicho lo que dijo en esos primeros versículos, escuche lo que dicen los versículos cinco al catorce ahora. «Para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. El cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, «Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos». Nos damos cuenta que es una mujer religiosa. No hay nada malo en eso. Esto es fantástico. Escuche usted el versículo quince. «Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado». Es decir, tú eres el único. Luego los versículos dieciséis al veintisiete nos continúan relatando esta historia donde se nos dice, «He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa». Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte». El lenguaje aquí es muy figurativo, y por cierto que es un lenguaje bastante fuerte. Y hemos leído todo este capítulo con un propósito. En las Escrituras hay algo que es conocido como el adulterio espiritual. Y esto es cuando el pueblo de Dios le ha dejado a Él y se ha ido detrás de los ídolos. Fueron atrapados por la idolatría, y luego fueron sujetos a la idolatría y se apartaron del Dios vivo y verdadero. Tendrían que haber estado unidos a Él, pero ya no era así. Estaban actuando en realidad como una ramera, ya que ellos eran infieles y falsos con Él. Lo que Él está diciendo es esto, que hay alrededor de nosotros en el día de hoy cultos y sectas de todas clases y toda clase de religión falsa. Uno puede observar esto a su alrededor fácilmente. Este grupo aquí dice, usted no necesita seguir a Cristo en la forma en que lo está haciendo ahora, no es necesario confiar en Él solamente como su Salvador. Lo que usted necesita es hacer esto y aquello y no sé qué más, y lo que usted necesita es unirse a nuestro grupo. Usted se sorprendería de ver la cantidad de cartas que nos llegan. Y hace algún tiempo, cuando estábamos enseñando el libro de Gálatas, hicimos una declaración varias veces en la que dijimos, fe más nada es igual a salvación. Que uno tiene que confiarse total, completamente en el Señor Jesucristo. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Maestro. Y sobre estas cosas que mencionamos es que recibimos muchas cartas de muchas personas. Algunas nos decían cosas bastante feas. Entre otras cosas decían, ustedes dijeron que tendríamos que deshacernos de la ley. Bueno, no dijimos nada por el estilo. Lo que dijimos fue que la ley no nos puede salvar, y eso lo repetimos. La ley nunca fue dada para salvar. La ley es buena, pero hay algo que anda mal con nosotros, y sólo Cristo nos puede salvar. Y cuando nosotros nos volvemos de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias obras, de las cosas que hacemos hoy y nos volvemos a Él, entonces podemos ser salvos. Luego había otros que escribían diciendo, «Ustedes están equivocados. Ustedes tendrían que haber dicho que era necesario ser bautizado de cierta manera». Ustedes tendrían que haberle dicho a la gente que es necesario unirse a cierto grupo y a cierto culto. Un hombre hasta escribió diciendo, «Tiene que decirle a la gente que tiene que guardar la ley. Tienen que cumplirla. Aun si confían en Cristo, tienen que cumplir con la ley». Bueno, amigo oyente, nosotros estamos unidos a Cristo, y Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y sus mandamientos no son algo penoso. Nosotros debemos amarnos unos a otros, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que testificar al mundo. Esos son sus mandamientos en el día de hoy. Y hoy nosotros estamos unidos al Cristo viviente. Tenemos que vivir en un nivel mucho más elevado y ser frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu deberían estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos decir esto cuidadosamente. Los cultos y las sectas de hoy se han presentado como una mujer de la calle porque es disonjera y llama a los hombres y mujeres. Salen a la calle, golpean a su puerta, les entregan folletos, bueno, usted los puede encontrar por todas partes. Esta mujer está muy activa en el día de hoy. Amigo oyente, escuche y tenga cuidado. Es una prostituta. Ella quiere apartarle a usted de Cristo, digamos de paso. Ella quiere que usted se una a alguna otra cosa, quiere que usted se una a una clase de sistema, de método en el día de hoy, amigo oyente. Existe una prostituta espiritual que se encuentra en las calles en el día de hoy, y nos entristece decir esto, pero se está aprovechando de la radio también y de muchos otros medios en la actualidad. Está tratando de atraerlo a uno y engañarlo. Y aquí se nos dice que cuando se rinde, uno es como un buey que va al degolladero. Cuando uno va así, es como un tonto que necesita ser corregido cuando uno sigue esta clase de cosas. Es decir que Dios está diciendo que usted no es muy inteligente cuando está haciendo esta clase de cosas. Ah, amigo oyente, el acercarnos a Él y decidirse por la persona de Cristo y por ninguna otra cosa. ¡Qué cuadro es que tenemos aquí! Y este es un cuadro tremendo, amigo oyente. Estamos seguros, va a herir a muchas personas. ¿Y quieres saber algo más? Vamos a recibir también algunas cartas para tratar de corregirnos. Quizá eso sea necesario, pero para nosotros aquí tenemos uno de los mejores cuadros que representan a los cultos y a las sectas por medio de esta prostituta que se ha arreglado, aparece atractiva y ofreciéndole algo al hombre hoy que en realidad terminará por destruirlo y enviar al hombre al infierno, y apartándolo de Jesucristo, quien es realmente quien ama nuestra alma hoy. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y así llegamos ahora al capítulo ocho de este libro de Proverbios, y tenemos aquí un cambio a lo que se está presentando. Aquí en este capítulo, el joven ha estado examinando la literatura de diferentes universidades, y el colegio de la sabiduría y el colegio de los insensatos están tratando que él se matricule en sus estudios. Y aquí tenemos que la sabiduría le está enviando una invitación. Hay cierta urgencia, cierta exigencia sobre este joven. ¿Quiere usted escuchar lo que aquí se dice? Pronto va a sonar la campana llamando a clases, y ellos quieren que este joven se inscriba en esas clases. Él ha sido buscado, tratado de ser engañado, para ser apartado del colegio, de la universidad de la sabiduría. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo ocho de Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y, amigo oyente, si los cultos y las sectas están en las calles en el día de hoy llamando a las puertas, entonces que el pueblo de Dios haga eso también. Estamos agradecidos por algunas organizaciones muy buenas, especialmente que están trabajando entre los jóvenes, que están en las calles llamando a las puertas de las casas, y están llevando a cabo un testimonio muy personal hoy. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ella tiene que estar allí también. Y luego los versículos dos al cuatro dicen, En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh hombres, a vosotros clamo! Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y de esto precisamente es lo que este programa radial trata. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan al colegio de la sabiduría y para que lleguen a la sabiduría personalmente. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, y debemos ir a Cristo. Entendedos simples. ¿Está dispuesto usted, amigo oyente, a tomar esa posición? ¿De decir que usted no es una persona adecuada? ¿Puede usted decir que es un pecador y que en realidad no tiene ningún problema intelectual? Es chistoso pero a la vez trágico escuchar a muchas personas hablar así. Cierto joven viene y dice, «Tengo un problema intelectual». Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él no tenía un problema intelectual, él tenía un problema de pecado, y lo que pasaba era que no quería abandonar su pecado. Amigo oyente, si usted quiere abandonar su pecado y volverse a Cristo, se podrá sorprender de cómo desaparecen esos problemas intelectuales que tiene en el presente. Y luego los versículos cinco y seis de este capítulo ocho de Proverbios dicen, «Entendedos simples discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego los versículos siete al nueve continúan, «Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». ¿Se da cuenta, amigo oyente, que si es verdaderamente sabiduría, va a ser algo sencillo? Y esto le va a agradar a la persona que es simple. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio pueda ser algo atractivo nada más que para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas se hubieran quedado de lado hoy. Este es un mensaje para las personas simples, y es en realidad un mensaje sencillo. La sabiduría no es algo complicado como algunas personas piensan que es. Es algo simple, algo sencillo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro programa anterior, amigo oyente, al observar lo que decía el capítulo ocho del libro de Proverbios, al cual volvemos hoy, pudimos ver que la sabiduría está presentando un último llamado, casi diríamos, una llamada desesperada al joven, para que vaya a su colegio, a su universidad, y para que reciba instrucción de su parte. Las cosas que aquí se menciona son en realidad tremendas. En los versículos ocho y nueve, por ejemplo, de este capítulo ocho, leemos, «Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». Hay muchas personas en el día de hoy que hablan acerca de errores en la Biblia, y también mencionan problemas. Hay varios libros que tratan con problemas de las Escrituras, y reconocemos que para una persona inteligente hay algunos problemas. Sin embargo, amigo oyente, el problema en realidad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en su mente y en la mía para decir verdad. Al principio también teníamos muchos problemas, ahora tenemos menos. Pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema, amigo oyente, se encuentra en el corazón y la mente del hombre. Dios dice que no hay nada perverso ni torcido en las palabras de sabiduría. Es interesante ver que las cosas que los hombres llaman profundo no siempre son así. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras, el cual observamos allá en la Segunda Epístola a los Corintios, y al cual hemos hecho referencia varias veces, y vamos a continuar haciendo referencias a él. Creemos que es absolutamente profundo, sin embargo, muy sencillo. Y nos referimos al pasaje que se encuentra en el capítulo tres de esa Segunda Epístola a los Corintios, versículos trece y catorce, y allí dice, «No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Bueno, existe un velo sobre sus ojos. Ahora, inmediatamente estamos seguros que alguien nos va a decir, «Bueno, si existe un velo sobre sus ojos, si no pueden ver, entonces ellos no son responsables». Bueno, eso es lo que muchos están diciendo en el presente. «Tengo un velo sobre los ojos, no puedo comprender esto». Pero ese no es su problema, amigo oyente. Tenemos que darnos cuenta que ese velo ha sido quitado por Cristo como lo hemos podido leer ahora. Pero en el versículo quince del capítulo tres de la Segunda Epístola a los Corintios dice, «Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Aquí tenemos el versículo dieciséis, que es un versículo de suma importancia, y ahí dice, «Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Ese velo que se encuentra en el corazón de ellos será quitado cuando ellos se conviertan al Señor. Entonces podemos notar que el problema no existe en la cabeza, sino que es un problema del corazón. Existen muchos problemas en el corazón en el día de hoy. Hablemos directamente entonces, hagamos referencia a las cosas que nos tocan a nosotros aquí donde vivimos. Usted dice que tiene problemas intelectuales. Usted no los tiene, amigo oyente. Su problema es que usted tiene pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar ese pecado. Hay cosas en su vida que usted no quiere cambiar. Usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Las cosas cambian cuando usted está dispuesto a hacer eso. Notemos lo que hemos leído. «Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Es decir que ese velo que se encuentra en el corazón es quitado, cuando usted está listo a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y es sorprendente lo que sucede. «Y el velo se quitará». Estas cosas que ahora son problemas serán quitados. Se ha hecho referencia a un hombre, gran intelecto de la Edad Media, quien dijo, «Yo tenía muchos problemas hasta cuando llegué a Cristo». Sí, usted tendrá muchos problemas, problemas intelectuales. Pero el problema es en realidad una aflicción del corazón. Cuando usted está listo, puede ir a Cristo, porque Él ha dejado eso muy en claro en Su palabra. Usted no puede entender mal el Evangelio. Lo que se está realizando es una resistencia deliberada, premeditada, terca del Evangelio. Y es por esa razón que muchos pastores utilizan la palabra de Dios como si fuera un contador geiger. Simplemente enseñan la palabra de Dios. Usted sabe que cuando uno lleva consigo un contador geiger y lo usa, puede decir si en el punto donde se encuentra existe o no uranio. Y la palabra de Dios es algo similar. Usted la toma en la iglesia y se acerca a una persona, y la aguja indicadora comienza a saltar. Esto indica que ha encontrado algo. Ellos aman la palabra de Dios. Como usted ve, la palabra de Dios es un contador geiger. Sin embargo, uno se puede acercar también a otra persona que tiene una expresión muy piadosa sobre su rostro y utiliza un vocabulario muy fundamental. Sin embargo, indican que están completamente muertos. Nunca se acercan a la iglesia los miércoles por la noche, y si lo hicieran, hubieran mostrado resistencia a la palabra de Dios. Uno siempre encuentra pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no se trata con ellos directamente? Tenemos que dejar que Dios haga eso, amigo oyente. Sorprende de veras el observar las cosas que suceden con el andar del tiempo. Cómo Dios actúa en esta familia, cómo Él la trata, cómo Él trata con el otro miembro, y luego ese joven arrogante, orgulloso, abandona su hogar y se va a vivir con otra mujer abandonando a la suya propia. Y eso sucede una y otra vez. Permítanos decirle, amigo oyente, que había pecado en su vida, que ese es el problema del día de hoy. Hacemos énfasis en esto, amigo oyente, porque Dios indica eso claramente. No hay ninguna cosa torcida ni perversa en la palabra de Dios. Él le dice a usted que no le agrada para nada el pecado. Quizás a usted le guste el pecado, y no le va a gustar Dios, y no le gusta el predicador que está proclamando la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, usted va a resistirlo mucho. Hay muchos predicadores en el día de hoy presentando la palabra de Dios, y tienen esos pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Y ellos, amigo oyente, tienen su vocabulario propio. Ah, parecen ser muy piadosos. Usted los escucha hablar, y parecería que tuvieran una oreola alrededor de su cabeza, y que de un momento a otro van a partir agitando sus alas. Pero no son así dentro de sí mismos. Notemos lo que dicen aquí los versículos 10 y 11 de este capítulo ocho de Proverbios. «Recibir mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella». Cuando usted y yo llegamos al punto, como le ocurrió a Job, donde el precio de la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, cuando usted y yo logramos establecer correctamente las prioridades en nuestras vidas, cuando usted y yo le damos el valor apropiado a las cosas de este mundo y comenzamos a poner a Dios primero, entonces podemos ver el resultado. Dios dice que en el momento de colocarlo a Él primero, todas estas cosas o serán añadidas. Notemos ahora lo que dice el versículo 12. «Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos». Vamos a descubrir, como ya hemos sugerido, que la palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría es una persona, y la persona es el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 13 dice, «El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco». Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, amigo oyente. Esto es algo que nos toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El mal y el orgullo y la arrogancia, como también el mal camino, son cosas que Dios aborrece. Él es luz, y usted no puede morar en las tinieblas. Nosotros debemos apartarnos de ellas si pertenecemos a Él. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16. «Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra». Hay una declaración en el Libro de los Salmos que es realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida, en el capítulo cuatro versículo 17. «El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da». Eso es algo tremendo. Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo, y no importa cuál sea el gobierno que exista aquí en esta tierra. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, hay algunas naciones que no tienen Dios». Sí, probablemente así sea, amigo oyente, y nosotros mismos estamos bastante lejos de Él. Pero quien gobierna es Dios, amigo oyente, su voluntad se cumple. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y en el versículo 17 nos dice, «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Esto es algo que ocurrió en la vida de Salomón. Él descubrió que cuando buscaba a Dios, Dios le dio a él sabiduría, y él lo buscó a Dios temprano cuando llegó a ser rey. Él sabía que esto era cierto en su propia vida. Ahora Dios le dio a él una sabiduría singular, y hay muchos que necesitan eso. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que son demasiado piadosos en cuanto al estudio de la Biblia. Piensan que algún milagro va a tener lugar en el estudio de la Palabra de Dios. Ahora creemos que si usted está dispuesto a estudiar la Palabra de Dios, entonces el milagro va a ocurrir, que el Espíritu de Dios abrirá su mente y su corazón. Pero hasta cuando usted esté dispuesto a hacer eso, tiene que haber un amor a Dios, un amor a la Palabra de Dios, y luego entonces hay que buscarlo temprano. Hay algunos que han esperado mucho tiempo en esta vida para hacerlo, sin embargo, recién han sido salvos. Por eso es prioritario buscarlo a él temprano. Ahora los versículos dieciocho y diecinueve de este libro de Proverbios capítulo ocho dicen, «Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida.» Estos son unos dones que no se guardan en un banco, ni tampoco en una caja fuerte. Estos no son posesiones materiales, valores o acciones, tampoco son bienes raíces, sino que son dones espirituales maravillosos que él nos da. Luego continúa en el versículo veinte y en el versículo veintiuno diciendo, «Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros.» Creemos que de aquí en adelante usted descubrirá que el Señor Jesucristo es mencionado, porque aquí tenemos a uno que está en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad», dice aquí. Notemos lo que dice en el versículo veintidós. «Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.» Ese es el Señor Jesucristo, eso es sabiduría, y en el versículo veintitrés dice, «Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra.» Así es que aquí tenemos mencionado al Señor Jesucristo. Ese es el que es mencionado en el Evangelio de Juan, en ese prólogo donde dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.» Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie conoce al Hijo sino al Padre». Usted no puede conocer al Señor Jesucristo a menos que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo para que abra su corazón. Y esa es la razón por la cual la persona que ha sido salva puede descansar y adorar la persona de Jesucristo y dejar que los escépticos continúen siendo escépticos. Estamos viviendo en medio de gran incredulidad en el día de hoy, y muchos están mofándose de la actualidad. Pero, amigo oyente, nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él fue el que era el verbo, y Él era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí! La sabiduría, entonces, es el Señor Jesucristo. Y leamos ahora los versículos veinticuatro al veintisiete de este capítulo ocho de Proverbios, y dicen, «Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. En realidad, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo». Hay quienes opinan que Dios es cuadrado, pero ya hemos dicho que Él es un triángulo, Él es una trinidad, pero este universo, su universo, no es cuadrado, sino que es un círculo. Los hombres no sabían eso al comienzo. En realidad, los científicos pensaban y hablaban que el universo era cuadrado, pero Dios siempre ha dicho que era un círculo. Y ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy. Usted y yo vivimos en un mundo que es redondo, y estamos girando alrededor de nuestro sistema planetario. Pertenecemos a un sistema de la galaxia y es un círculo, y entonces todos estos círculos están girando alrededor. También debemos decirle, amigo oyente, que también nosotros vamos girando y girando en el día de hoy. Ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo ocho de Proverbios dicen, «Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, usted puede pararse en la costa del mar y observar que a lo lejos el agua parece estar a una altura superior a la suya». Ahora, ¿por qué no se vuelca toda esa agua sobre usted? ¿Por qué? Bueno, Dios ha dado un mandamiento a las aguas. Él tiene una ley por la cual el agua permanece donde está. Luego en los versículos 30 y 31 leemos, «Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres». Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación, superior a todo. ¿Por qué? Porque por Él, el Padre hizo formar todas las cosas, porque Él es el Dios no creado, y Él estaba teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta delicia y este gozo nos lleva a través de la maravillosa gracia de Dios. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Y ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo ocho de Proverbios dicen, «Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis». La sabiduría hoy es Cristo, y debemos tener amor para Él. Luego los versículos 34 y la primera parte del versículo 35 dicen, «Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida». Si usted tiene a Cristo, amigo oyente, usted tiene la vida. En la segunda parte del versículo 35 y el versículo 36 dicen, «Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte». Amigo oyente, si usted odia o aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Pero si usted ama a Cristo, entonces usted aborrece la muerte. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Y seguiremos con el capítulo nueve de este libro de Proverbios. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo nueve del libro de Proverbios. Y llegamos al lugar donde la sabiduría ha abierto su colegio. Este es el primer día de escuela, el primer día de clases. El joven ha sacado su matrícula, ya está inscrito en la escuela, colegio de sabiduría. Estamos agradecidos por eso. La campana que llama a las clases en la escuela está por sonar. Todo está preparado así es que, vamos a observar este colegio de la sabiduría. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo nueve de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. La sabiduría ha edificado su casa. Este es el colegio de la sabiduría. Tiene siete columnas. Estas siete columnas nos hablan no de la perfección, sino de algo que ha sido completado. El recibir la educación completa, desde el jardín de infantes hasta la universidad, hasta recibir el grado de doctor en filosofía. Eso es una educación completa. Así es que la sabiduría ha edificado su casa, y ha modelado siete columnas. Siempre ha habido gente que gusta jactarse del hecho de que el Señor Jesucristo tuvo doce hombres y que éstos no habían sido bien educados. En cierta ocasión, un hombre que escribió se quejaba de que utilizáramos el término doctor. Bueno, quizá cuando es un título honorario, tal vez no tenga mayor importancia. Y también si ha sido dado por una escuela o un colegio que no vale la pena, pues ese título entonces tampoco vale mucho. Pero si una persona ha trabajado para ganarse el grado de doctor, no vemos ninguna razón por qué no se pueda utilizar ese término. Y pensamos que está bien el hacer tal cosa. Pero a este señor que nos escribió no le gustaba eso, porque él pensaba que ninguno de los doce apóstoles había recibido un título de doctor. Pues bien, quisiéramos decirle a él y a cualquier otra persona que piense como él, que no desprecie el conocimiento o la sabiduría. No estamos muy seguros que las universidades del presente estén dando mucha sabiduría o conocimiento. Sentimos cierta angustia al observar algunas de las cosas que se están haciendo y que nos están contando que se hacen. Cierto joven estaba tratando de obtener un título de máster para poder enseñar, y él estaba tomando un curso de historia donde se le había dicho que se olvidara de las fechas y de las personas, que todo lo que él tenía que hacer era tratar de entrar a conocer, a darse cuenta y a sentir el estilo de vida de esa época para poder entender la actitud de la gente de esa era. Bueno, amigo oyente, para nosotros esa es una clase de educación un poco rara. Creemos que los datos y las fechas son de suma importancia, y nos imaginamos que llegará algún día cuando van a enseñar aritmética y matemáticas de esta misma manera, según lo sienta uno. Usted se da cuenta lo que estamos diciendo, según lo que usted sienta acerca de un número. Usted en realidad no tiene que resolver el problema para buscar la respuesta. Simplemente tiene cierto sentimiento acerca de eso. Bueno, quizá las cosas se están moviendo en esa dirección hoy y nosotros aún creemos que los hechos son hechos. Escuche lo que tenemos que decir ahora por un momento. Cualquier persona que haya pasado tres años con el Señor Jesucristo no es una persona ignorante. Esos doce hombres que estuvieron con él estuvieron llenos de un gran conocimiento, a un Judas Iscariote. Ellos habían aprendido mucho del Maestro, el mejor Maestro que haya conocido este mundo. Ellos aprendieron de él, y usted no los puede llamar a ellos ignorantes así por así. Después de todo, Pablo era un hombre que había estudiado mucho en su vida. Nadie puede decir que él era un hombre ignorante. Ya hemos dicho que la sabiduría es el Señor Jesucristo, y él, amigo oyente, puede darle a usted una educación completa. La sabiduría ha edificado su casa. Ahora el versículo dos, volviendo a este capítulo nueve de Proverbios, nos dice, «Mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa». Ya es hora de ir al colegio y de comenzar a comer. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Permítanos decirle, amigo oyente, que hoy nosotros tenemos la misma cosa. El Señor Jesucristo describió nuestra era en la cual estamos viviendo. Él dijo, «Un hombre hizo un gran banquete, e hizo invitaciones para ciertas personas para que vinieran a comer con él». Esta gente fue invitada. Todas las cosas habían sido preparadas. Pero aquellos que habían sido invitados no vinieron. Así que ese hombre salió a los caminos a invitar a la gente. La sabiduría siempre tiene que hacer eso, y eso es interesante. Y vemos aquí que eso fue lo que ocurrió en este caso. Leamos el versículo tres. «Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó». La campana de la escuela está sonando, repicando ese llamado, que es el llamado de la sabiduría». Y continuamos con los versículos cuatro al seis de este capítulo nueve de Proverbios. Dice a cualquier simple, «Ven acá». A los faltos de cordura dice, «Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia». Así es que, de la sabiduría ha salido esta invitación. Nosotros en el día de hoy tenemos que salir a los caminos a hacer nuestro llamado. Nuestro mensaje hoy es, «Dios está reconciliado con usted, reconcíliese usted con Dios». Nosotros somos embajadores hoy, y debemos esparcir la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer mediante este programa radial. Y opinamos que la palabra de Dios probablemente está siendo esparcida hoy de una manera mucho más superior que en cualquier otra época o historia de este mundo. Y la invitación es para ir al colegio de la sabiduría, el ir a Cristo Jesús. Pero como siempre ocurre, hay quienes no van a escuchar, no quieren escuchar. Son aquellos que se burlan. Hacen que uno pierda el tiempo con ellos. Hay aquellos que hacen que usted desperdicie su tiempo, el que eche sus perlas a los cerdos. Creemos que usted va a encontrar aún en las iglesias un pequeño grupo que va a resistir la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo tratando de presentar la palabra de Dios ante ellos. Ahora alguien quizá diga, «Ah, pero nosotros debemos seguir haciendo esto». No, amigo oyente. Él dice, «No echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Y escuche lo que dice en este capítulo nueve de Proverbios. Hay personas que creen que esto es algo que ha sido agregado aquí, insertado, y que no pertenece a esto. Pero este es el lugar donde sí pertenece. Escuche lo que dicen los versículos siete y la primera parte del versículo ocho. «El que corrige al escarnecedor se acarrea a frente. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca». Usted le presenta la palabra de Dios a algunas personas, y ellos lo van a aborrecer. En la segunda parte del versículo ocho y el versículo nueve también dicen, «Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber». Esta es la norma que nos ha llegado a través de las edades. Hay algunas personas que son tan huecas y vacías e ignorantes que no reciben la palabra de Dios. Hay aquellos hoy que conocen tan poco que no le aceptan a Él para nada. Se habla mucho en estos días acerca de las personas que son liberales, de cuán tolerantes son. ¿Sabe usted que la persona liberal o el individuo que tolera esas ideas liberales es quien ha quitado la religión de los colegios? Habla de los fundamentalistas como que son fanáticos. Y me gustaría saber quién es realmente el fanático. A mí no me molesta que se enseñe la evolución en los colegios, si me permiten a mí enseñar también la Biblia junto con ese otro tema. Pero los fanáticos son liberales en nuestros días, y ellos son los que dicen, «No, nosotros no vamos a aceptar eso». Debemos decir, amigo oyente, que ellos son ignorantes. No interesa qué clase de grado o título hayan obtenido. Tienen ideas mezquinas, no están dispuestos a que se pueda enseñar la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo con ellos también podemos decir de paso. Y esto es algo interesante. Mientras menos conozca el hombre, piensa que conoce más. Eso es por lo general la regla. Nunca nos hemos encontrado con una persona liberal que no haya creído ser muy inteligente. Pensaba que lo sabía todo. Pensaba que comprendía todo, y en realidad no sabía nada. Mientras más sepa el hombre, más se dará cuenta de su ignorancia y sus limitaciones. Cierto predicador, alguien que era considerado de los mejores, dijo en cierta ocasión, «Mientras más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo ignorante que soy de la palabra de Dios». Bueno, volviendo a este capítulo nueve de Proverbios, notemos lo que dice ahora en el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Alguien nos va a decir, «Ya hemos escuchado eso antes en este libro». Sí, así es. Cuando este joven, y era entonces pequeñito, se encontraba en su hogar, la primera lección que aprendió fue el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego en el momento que salió a la vida antes de comenzar en el colegio, recibió esto nuevamente. Antes de ir a la universidad, recibió eso otra vez, y ahora que está en la universidad de la vida y en el colegio de la sabiduría, esta es la universidad del entendimiento, ¿cuál es la primera lección que recibe? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí es donde uno debe comenzar. Y si usted no ha comenzado allí, amigo oyente, entonces no ha comenzado. El hombre es un insensato, y eso es lo que dice este libro aquí. El hombre es un insensato si quiere vivir sin Dios en este mundo. Usted se preocupa hoy acerca de la protección y la seguridad. La seguridad en el camino, la protección en el hogar, quiere tener algo asegurado para su ansiedad. Usted quiere estar seguro que todo está bien arreglado en su vida, y por tanto tiene cuidado de conseguirse un seguro de vida, pagar la póliza, y creemos que debería hacer eso. Creemos que es inteligente hacer eso. Pero amigo que nos escucha, ¿qué hace acerca de la eternidad? ¿Está usted planeando algo? ¿Tiene usted seguridad, un seguro, para la eternidad? ¡Qué insensato es esto! ¡Qué insensato es vivir una vida sin Dios! El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ahora en el versículo once de este capítulo nueve leemos, «Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán». Y eso lo podemos aplicar a la eternidad, digamos de paso. Luego el versículo doce dice, «Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo». Si usted quiere ser sabio e inteligente, entonces hará las preparaciones necesarias para su alma para la eternidad. Ahora, si usted va a ser un escarnecedor y va a ridiculizar todas estas cosas, entonces, amigo oyente, usted será juzgado. Quizás usted opine que no somos muy refinados al decir esto, pero alguien debería advertirlo, amigo oyente. Usted está en camino al infierno en el día de hoy. Allí es donde usted se está dirigiendo. Si nosotros dijéramos que al salir de su casa va a tener un accidente, entonces diría, tengo que hacer algo en cuanto a eso. Pero, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted acerca de la eternidad, y a dónde se está dirigiendo usted ahora? Esto es algo realmente tremendo. Si usted quiere continuar en su propio camino, entonces usted va a ser el perdedor en todo esto. Un hombre dijo en una ocasión, «¿Sabe una cosa? A mí no me convence todo este asunto de la vida eterna y lo relacionado con eso, eso de confiar en Jesucristo. Eso está bien quizá para algunas personas, pero a mí no me interesa esa clase de cosas». Bueno, debemos decir lo siguiente. Quizá usted tenga razón. Supongamos que tiene razón. Entonces, usted y yo estamos en la misma situación. Vamos a ir a parar al mismo lugar si es que tiene razón. Pero supongamos que nosotros tenemos razón y que usted está equivocado. Amigo oyente, usted va a encontrarse en una posición muy mala. Como cierto ateo dijo en una ocasión, «Yo quedaría satisfecho si no fuera por lo funesto que sería si la Biblia es verdad». Sí, podría ser así. Y si lo es, entonces puede ser algo tremendo para usted cuando usted le dé la espalda a Cristo». Bueno, continuando nuestra lectura aquí en este capítulo nueve de Proverbios, se nos dice algo en cuanto a la mujer insensata. Leamos el versículo trece. «La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante». La insensatez también tiene un colegio. Y parece que hay muchos de estos colegios a nuestro alrededor hoy. Luego el versículo catorce dice, «Se sienten una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad». No es necesario que ella salga a los caminos a invitar a las personas. Ellos vienen a ella. Así es este colegio de la insensatez hoy. Hay miles de personas que están asistiendo a colegios como este en la actualidad. Siguiendo adelante, el versículo quince dice, «Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos». La sabiduría quiere gente que venga que sea sencilla. Pero, amigo oyente, usted es simple si se dirige al colegio de la mujer insensata. En los versículos finales de este capítulo nueve, versículos dieciséis al dieciocho dicen, «Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, «Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol». ¡Ah, amigo oyente, cuántos de aquellos hombres llamados sabios se han dirigido en esa dirección y se han dado cuenta de lo trágico que es su final! Bayron escribió hacia el final de su vida, «Mis días se encuentran en la hoja amarilla ya. La flor, el fruto de la vida, se ha ido. El gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Bayron, quien había tenido de todo, era bien parecido, era un genio. Había tenido fama, el aplauso de todo el mundo. Había tenido riquezas, él había tenido todas estas cosas, y sin embargo, él dice, «El gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Así es como terminó él, amigo oyente. No hace mucho tiempo un actor de cine muy famoso se había casado con varias bellezas de este mundo, y no hace mucho ya en su ancianidad se suicidó. Dejó una nota que decía, «Estoy cansado de esta vida». ¡Cuán trágico es esto, amigo oyente! Y volvemos a decir, amigo oyente, que la insensatez tiene su colegio, y créanos, existe una lista de espera de aquellos que quieren ingresar a ese colegio. Todos quieren inscribirse en ese colegio. Ese es el cuadro que tenemos de la insensatez. Ahora las clases están por comenzar, y llegamos nosotros al primer día de clase. Ahora en el capítulo diez suena la campana para ir al colegio, y el joven estudiante recibe algunas instrucciones para su vida. ¡Cuán importante es esto! Estas son las lecciones que tenemos que aprender en la escuela de Cristo. Y técnicamente hablando, tenemos ante nosotros los proverbios de Salomón que fueron escritos y ordenados por él mismo. Notemos lo que dice el versículo uno de este capítulo diez. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que en esta vida, si un padre tiene un hijo que ha ido a la universidad y ha logrado buenas calificaciones, y quizás hasta haya resultado un atleta destacado, este padre no deja de jactarse y decirle a todo el mundo lo inteligente que ha sido su hijo, que ahora es profesor de la universidad, etcétera, etcétera. ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de esa manera? Pero supongamos que este muchacho en lugar de triunfar de esa manera, fue un fracaso y no llegó a hacer nada. Pues bien, el padre no dice nada acerca de todo esto. Mantiene su boca bien cerrada. Ahora la segunda parte del versículo uno nos dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es la madre la que se entristece cuando sucede algo así. El padre guarda silencio y simplemente lo ignora todo. ¡Qué cuadro de la vida el que tenemos aquí! El hijo sabio y el hijo necio. Usted puede ser cualquiera de esos dos. Luego en el versículo dos de este capítulo diez de Proverbios leemos, Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia, libra de muerte. Nuevamente tenemos que decir que Cristo ha sido hecho para nosotros no sólo sabiduría, sino justicia. Él nos libra a nosotros de la muerte. Y el versículo tres dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y esto es cierto en la vida, ya que se ve personas que han tenido grandes fortunas y han partido y han dejado esa gran fortuna. Nunca tuvo mayor significado para ellos, nunca llegaron a disfrutarlo. Pero lo interesante de notar es que Dios bendice al hombre justo. Y eso también ha sido realidad en la vida, amigo oyente. ¡Ah, él tendrá sus problemas y dificultades y puede estar pasando por un tiempo difícil hoy! ¡Pero qué satisfacción y qué bendición se puede tener hoy sirviendo al Señor! El versículo cuatro de este capítulo diez de Proverbios dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¡Ah, la diferencia entre las personas hoy! Hay muchos creyentes maravillosos que son muy generosos. Otros, en cambio, no lo son, son más bien mezquinos. Amigo oyente, muy triste es la vida de la persona que es mezquina con su dinero. Esa clase de persona siempre tiene una vida miserable, y es en cuanto a todo. Pero el alma generosa, ¡qué cuadro diferente el que se nos presenta! ¡Cómo concuerda con la vida nuestra! Bueno, amigo oyente, vamos a tener que dejar aquí por hoy y continuar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le aconsejamos que continúe leyendo este capítulo diez de Proverbios, ojalá todo el capítulo, y también estudiarlo junto con las notas y bosquejos. Amigo oyente, en nuestro estudio anterior escuchamos la llamada para ir al colegio, y este joven que había sido inducido al mal por el hombre del mal y la mujer extraña, la prostituta, lo cual es ir a los cultos y sectas, ahora él ha comenzado a estudiar en el colegio de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Estamos entrando ahora a lo que llamamos la segunda división principal de este libro aquí en el capítulo diez. Bienaventurado o feliz es el hombre que entra a estudiar en este colegio porque aquí puede encontrar lecciones maravillosas que aprender, que le permitirán a él en realidad tener éxito en los negocios, cómo hacer amigos e influenciar a la gente, cómo disfrutar de la vida y cómo asegurarse de la eternidad. Y eso ocurre cuando usted conoce al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo tres nuevamente de este capítulo diez. Aquí se nos menciona a Jehová. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No hemos puesto demasiado énfasis en esto desde que lo mencionamos, pero usted ya sabe que hay un proverbio que puede relacionarse a cada persona. O quizá lo podríamos decir de otra forma y decir que hay un proverbio para cada individuo. Algunos son buenos y otros son malos, por supuesto, pero son muy destacados. Aquí en Cristet se refiere lo que dice en este versículo. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Bueno, había un joven que se llamaba José en Egipto, quien pensaba que su fin había llegado y que Dios lo había olvidado. Sin embargo, él tenía gran fe. Este hombre salió de la prisión en la que se encontraba y llegó a ser el primer ministro en la tierra de Egipto. Y este versículo, por cierto, puede ser una referencia a un hombre como él. Ahora, el versículo cuatro dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». ¿A quién cree usted podría referirse eso? Bueno, ¿qué le parece Abraham? Él era un hombre generoso en todo lo que hacía y en todo lo que daba. Él le dijo a Lot, «Tú puedes tomar cualquier parte de la tierra que desees y yo tomo lo que queda». Es necesario tener una persona muy generosa para dividir bienes raíces de esa manera». ¿Y qué podemos decir de «la mano negligente empobrece»? Bueno, Lot mismo miró hacia Sodoma y Gomorra y dijo, «Ese es un buen lugar para ir». Creo que Abraham fue un hombre insensato al no querer ir a ese lugar. Él hubiera tenido prioridad. Pero ya que él me dio a mí la oportunidad de ir y escoger, yo voy a elegir esa parte de allí. Y con mano débil y muy egoístamente se dirigió a ese lugar. Y de paso debemos decir que él perdió todo lo que tenía. ¡Qué cuadro el que encontramos aquí! Y luego nos revela también algo más. «Mas la mano de los diligentes enriquece». Hay dos palabras que no se pueden unir en la Biblia. La fe y la pereza no se mezclan. Un creyente perezoso no es un creyente con una verdadera fe en Dios. Alguien que es dirigente es aquel que va a trabajar, aquel que va a laborar. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, él no se consiguió una persona perezosa, digamos de paso. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo diez de Proverbios leemos, «El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza». Aquí tenemos un contraste nuevamente entre el joven que es diligente y aquí se le llama entendido porque él trabaja en el verano. Aquel que duerme durante la época de la cosecha o el perezoso es la persona que no va a llegar a realizar el trabajo. Permítanos decirle, amigo oyente, y amigo creyente en particular, que usted necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y enseñarnos hoy. Es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Cierto pastor que tenía una iglesia en un lugar donde había poca actividad, la localidad era pequeña, se dedicó a aprovechar ese tiempo para estudiar la Biblia. Para redimir el tiempo porque los días son malos. Él se aprovechó de ese período y le da gracias a Dios por eso, porque más adelante él tuvo que trabajar en una iglesia muy grande y estar ocupado en muchas otras cosas. La gente le preguntaba cuándo tenía el tiempo para preparar todo eso. A lo que este pastor refería, que él había preparado todo eso en los años que tuvo que pasar en esa ciudad tan pequeña, que él había dedicado el tiempo a estudiar la Biblia. Así es que, amigo oyente, a estudiar la Biblia. Le aconsejamos a cualquier joven que nos escuche ahora, si usted quiere ser utilizado por Dios más adelante donde quiera que esté hoy, comience a prepararse. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 5. «El que recoge en el verano es hombre entendido». Dios le ha dado a usted ahora tiempo para prepararse. Aprovechelo. Estas son verdades tremendas. Amigo oyente, esas son verdades eternas. Lo interesante de esto que se nos dice aquí es que esas verdades no son para elevarse a los lugares celestiales, aunque van a venir muy bien cuando nos encontremos allí, sino que estas verdades son para ser usadas aquí mismo. Si usted no puede usar esas grandes verdades, entonces hay algo malo. Lo interesante de notar es que si esto no da resultado para usted, eso no quiere decir que hay algo malo con estas verdades, sino que hay algo malo con nosotros hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo 6. «Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de ciertas personas que son mencionadas en la palabra de Dios! La primera parte del versículo 6 dice, «Hay bendiciones sobre la cabeza del justo». Esa es una referencia a Samuel, ¿no le parece? La segunda parte del versículo 6 nos dice, «Pero violencia cubrirá la boca de los impíos». Y esa es una referencia a Saúl. Ahora el versículo 7 dice, «La memoria del justo será bendita, mas en nombre de los impíos se pudrirá». Uno puede pensar sobre esto en relación a ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años, pero hoy están comenzando a desvanecerse o a desaparecer. Pensamos que los hombres de esta generación serán olvidados en los próximos cincuenta años, pero es interesante notar que personas como Dwight L. Moody, por ejemplo, y mujeres como la reina Victoria, y ciertamente otros de otras épocas anteriores, son todavía reconocidos. Así que, este es un proverbio muy cierto. En los proverbios, amigo oyente, encontramos cosas muy apropiadas para nuestra vida. Ahora el versículo 8 dice, «El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá». El necio de labios, aquel que siempre está hablando, el sabio en su propia opinión, y siempre habla mucho. Pero aquel que es sabio de corazón, ese recibe los mandamientos». Usted recuerda que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él escuchó lo que Daniel dijo y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este rey era un necio. Una noche, durante un banquete, le llegó su fin. Luego estaremos en el versículo 9 de este capítulo 10 de Proverbios, «El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado». Quizá podemos decirlo de otra manera. La honradez es la mejor política. Ahora en el versículo 10 leemos, «El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado». Aquí tenemos algo que es bastante interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo. El hombre que guiña el ojo, y cuando usted ve una persona que dice algo y está guiñando el ojo, indica que no quiere decir en realidad lo que acaba de decir. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causarán mucho dolor. ¿A quién identificaría usted con este versículo? Bien, ¿qué le parece Judas? El beso de Judas fue un beso de traición porque demostraba una afección y en realidad eso no quería decir nada para él. Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 10 de Proverbios. «Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos». Todos estos son proverbios muy destacados, pero en esta sección encontramos ciertas normas para el joven. Vamos a mencionar ahora a aquellos que se destacan. El siguiente lo encontramos en el versículo 14 de este capítulo 10, donde dice, «Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana». Todo el tiempo el hombre sabio está reuniendo el conocimiento. En cambio, la boca del hombre necio hace que éste tenga un pie sobre una cáscara de banana y el otro casi en su sepultura. Luego en el versículo 16 encontramos lo siguiente, leamos, «La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado». Este es un proverbio tremendo, digamos de paso. Y nosotros tenemos que reconocer que se nos dice aquí, «La obra del justo es para vida». ¿En quién piensa usted en relación a esto? Bueno, ese era Abel. Usted recuerda que él estaba criando ovejas y él ofreció un corderito. El fruto del impío es para pecado. Y ese, por supuesto, es Caín. Él trajo el fruto de la tierra. ¿Y qué cuadro el que tenemos aquí en estos versículos? Creemos que probablemente deberíamos regresar ahora al versículo 13 porque allí tenemos a una persona muy bien representada. En la primera parte de este versículo 13 leemos, «En los labios del prudente se halla sabiduría». Todo el mundo se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero notemos cómo termina este versículo 13. «Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura». ¿Qué le parece el hijo de Salomón? Roboán. Él no quiso escuchar el consejo que le dieron los hombres sabios. En su lugar, él escuchó a los jóvenes, y como resultado, hizo que le llegara la destrucción. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La obra del justo es para vida. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los romanos capítulo 8 versículo 6, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». Y eso era algo para el creyente. Y muerte quiere decir la separación de Dios en cuanto a la comunión que debe existir. Dios no va a tener comunión con una persona carnal. Y Pablo continúa, «Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz». El proverbio que tenemos ante nosotros nos dice, «La obra del justo es para vida, es comunión con Dios, la salvación para Abel. Mas el fruto del impío es para pecado». Y eso es para el hombre con mente carnal. Por cierto que tenemos un cuadro de Caín sin ninguna duda. Ahora, en el versículo diecisiete de este capítulo diez de Proverbios, leemos, «Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra». Esto se puede aplicar al hijo de David, a Absalón. Él no quiso escuchar, y él cometió la gran equivocación de enfrentarse a su propio padre, quien era un experto en la guerra. Él tenía mucha experiencia. Luego en el versículo dieciocho encontramos lo siguiente, «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Aquí son mencionadas dos cosas, «El que encubre el odio es de labios mentirosos». Qué terrible es tener a alguien que pretenda ser su amigo, y luego usted descubre que se ha hecho enemigo. Esa persona es en realidad necia. Usted se da cuenta de esto después de algún tiempo. Ahora, en la segunda parte del versículo dieciocho leemos, «Y el que propaga calumnia es necio». Como podemos ver, se lo presenta aquí como una persona que es necia. Dios le dio una ley a su pueblo que la podemos leer en los versículos dieciséis y diecisiete del capítulo diecinueve de Levítico. Allí se nos dice, «No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado». No se ponga a halagar a un hombre cuando en realidad usted lo aborrece. Tampoco tiene que calumniar a ese hombre. Eso lo encontramos en la Escritura. ¿Recuerda usted que Jehová pretendía ser amigo de Abner, y que él lo engañó a que saliera fuera de la ciudad y luego lo mató? Él murió como muere un necio. Usted recuerda, eso fue lo que dijo David, que había muerto como un necio. Bueno, el proverbio que encontramos en el capítulo diez, versículo dieciocho nos dice, «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Luego siguiendo más adelante en el versículo diecinueve podemos leer, «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, alguna vez, de los decretos que son presentados por los gobiernos? Alguien cuenta que tiene una copia de un decreto de estos que se refiere al repollo, y dice que es una ordenanza que tiene que ver nada más que con el repollo, y cree que es una edición pequeña en la que utilizan unas veinticinco mil palabras hablando sólo acerca del repollo. Ahora, ¿cuántas palabras existen en el Padre nuestro? No hay muchas. ¿Y cuántas encontramos en el Salmo veintitrés? «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». Luego el versículo veinte de este capítulo diez de Proverbios dice, «Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada». ¡Qué declaración más tremenda es esta! No podemos analizar muchas de ellas en este día. Ahora el versículo veintiuno, continuamos leyendo, «Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento».» Y nuevamente presentamos a Samuel y a Saúl ante nosotros como ejemplos de estos proverbios. Samuel era un gran juez, un hombre de Israel. Pero ese hombre Saúl no era nada de eso. Luego en el versículo veintidós leemos, «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar hoy. Aquellos que viven en el placer que piensan que están disfrutando todo, pero cuando se aproximan al fin de su vida, entonces la vida llega a ser algo insoportable. Podemos observar esto cuando se lleva a cabo un banquete con propósitos políticos. Esos banquetes a los que se invita a los que son ricos, y que están allí por un propósito por supuesto, esos banquetes, si usted se da cuenta fácilmente, son preparados para que las personas que son ricas apoyen a los partidos políticos. Y en esos banquetes uno no puede encontrar un rostro feliz. Por la televisión uno puede observar a aquellos que están participando de ese banquete y de los chistes que se están diciendo, pero uno no puede encontrar un rostro feliz. Amigo oyente, pensamos que los creyentes en la actualidad, por la indiferencia a lo que es moral y doctrinalmente malo, y por demostrar flojedad en su forma de vivir, están perdiendo mucho hoy. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego tenemos un buen consejo aquí en el versículo veintitrés, escuche usted. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¡Qué buen consejo para ese joven! El versículo veinticuatro y el versículo veintiséis nos dicen, Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Luego el versículo veintiséis dice, Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Le tocó a usted alguna vez enviar a un perezoso que hiciera algo para usted? Primero se para en un pie, luego en el otro, esperando que regrese. Eso es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Y luego el versículo veintisiete nos dice, El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y eso fue una realidad en el Antiguo Testamento. Dios había prometido largos días a quienes le obedecieran. Bueno, ¿y no promete Él eso para el día de hoy? No, amigo oyente, Él nos ha prometido vida eterna para hoy. De paso debemos decir que esa es la vida de mejor calidad, así como de mejor cantidad también. Luego el versículo treinta de este capítulo diez de Proverbios dice, El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Quiere echarle usted una mirada a la historia con esto en mente? Todos los grandes reyes, los reyes y los capitanes han partido, han desaparecido. Los Césares, Napoleones, Alejandro Magno, Faraones, todos han desaparecido. Y este versículo treinta dice, El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Y tampoco prevalecerá aquella ideología política que niega y está contra Dios. Y es muy interesante el ver que tampoco lo hará la democracia porque Dios tiene una forma de gobierno que es una monarquía, y podríamos agregar una dictadura. No habrá nunca una dictadura como la que será el gobierno del Señor Jesucristo sobre este mundo. Y ahora llegamos al siguiente capítulo, el capítulo once del Libro de Proverbios, y aquí tenemos un buen curso sobre negocios que se le está dando a este joven. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo once. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Usted puede darse cuenta que Dios entra a los negocios. Usted lo puede tomar a Él como su socio, pero usted no lo puede tener a Él como socio si usted es una persona tramposa, un ladrón. Pero si usted es honrado, a Él le gustaría ser su socio. ¡Y qué hermoso puede ser eso! Creemos que eso es cierto según nuestra opinión en la obra cristiana. En lo que se refiere al dinero en la iglesia, pensamos que si alguien da para cierto propósito en la obra cristiana, si es para las misiones, debe ir a las misiones. Si tiene que ir para cierto misionero, debe ser enviado a tal misionero. Así es que, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado en esto. Nosotros nos hemos esforzado bastante cuando recibimos algo para cierto proyecto en la radio, y allí es donde es enviado. No lo hemos utilizado en ninguna otra parte, porque después de todo, nosotros no somos otra cosa sino simplemente administradores en este asunto. Simplemente tenemos que cuidar de lo que se nos da. Dios va a bendecir, amigo oyente, solamente si somos honrados en el día de hoy en nuestros negocios, y las iglesias y organizaciones cristianas deberían por lo menos asistir a esta clase en el Colegio de la Sabiduría y entender que Dios requiere honradez en los asuntos de aquellos que son Suyos. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo estudio. Le sugerimos mientras tanto que lea el resto de este capítulo y lo estudie juntamente con las notas y bosquejos, y se prepare así mejor para nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo once de este libro de Proverbios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior, y al hacerlo, notamos que el joven que había comenzado su vida, que fue dirigido por sus padres, que salió a la vida y luego se le dijo, con toda claridad por cierto, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego él recibió bastantes consejos de afuera para este período de la adolescencia. Ahora, al llegar aquí al capítulo once, y la sabiduría que es Cristo, la escuela ha comenzado ya con sus clases, y la sabiduría ahora es el maestro. Vimos en nuestro programa anterior que la sabiduría había salido a los caminos a buscar a sus alumnos, y los había conseguido. Ahora se encuentran en la clase y están aprendiendo por medio de los proverbios. Esos proverbios son generalmente proverbios que usted tiene, como vimos al comienzo de este estudio, y hay varias clases de proverbios y que en su mayoría son enseñados por medio de paralelismo. Esa es la manera por la cual se obtiene la poesía hebrea. Un asunto o tema es repetido o se repite el contraste. Y así es como tenemos paralelismo sinónimo y antitético, podríamos decir un paralelismo opuesto, y también el paralelismo sintético, donde la segunda cláusula desarrolla el pensamiento de la primera. Y usted encuentra todo eso a través de esta sección ante nosotros. Y una vez más, deseamos dirigir su atención a esto. Y el libro de Proverbios, como hemos dicho, está formado por frases cortas que son producto de una larga experiencia. Ahora el joven está recibiendo un curso sobre buenos negocios. Se le ha dicho al comienzo de este capítulo once, en el primer versículo, «El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada». O sea que tiene que ser honrado. Él tiene que ser honrado en sus negocios. Tiene que ser un hombre de integridad, de interesa. Y es hermoso encontrar hombres como este en nuestros días. Hemos tenido la oportunidad de conocer a hombres de negocios, creyentes, que actúan de esa manera. Y la fama de estas personas se extiende de un punto al otro de la nación en que viven. Por lo general llegan a ser hombres de negocios con mucho éxito. Y es hermoso, decíamos, encontrar hombres así, especialmente en el mundo en que vivimos en el día de hoy. Luego, otro de los vicios actuales y dominantes es el pecado del orgullo. Inmediatamente se le dice entonces a este joven en el versículo dos, «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría». Nuevamente por medio del contraste como podemos ver, representa aquello que es orgullo y aquello que es humildad. Siempre con el orgullo viene la deshonra. Habrá mucho de eso en la Escritura, y mucho también será mencionado en el Libro de Proverbios. Ahora, en el versículo trece nos dice lo siguiente, «La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos». Esto es algo realmente hermoso, y simplemente quiere decir que si una persona quiere andar en la verdad, y ese es el deseo de su corazón, usted puede confiar en que el Espíritu de Dios le ayudará dándole guía y la dirección que necesita. En cierta ocasión un joven fue a hablar con su pastor porque quería saber cómo uno puede decir cuál es la voluntad de Dios, en qué dirección uno debe dirigirse. El pastor le dijo que en lo que se refiere al colegio o a los estudios, hay muchos que tienen los mismos problemas, y lo más sencillo es entrar por la vía que está abierta. Si la puerta o la dirección a la cual uno quiere dirigirse está abierta, uno puede pasar y avanzar. Si está cerrada, bueno, así es la cosa. Y si uno no tiene el dinero para ir al colegio, pues no lo tiene, pero el Señor siempre abre una puerta para que uno pueda pasar. Esto sucede una y otra vez, y uno lo puede interpretar de esa manera. Por último el pastor le dijo a este joven, «Yo creo que si uno quiere hacer las cosas como Dios quiere que uno las haga, Dios abrirá la puerta». Por lo menos esta ha sido mi propia experiencia y puedo testificar que así es. Y así es, amigo oyente. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo once de Proverbios se nos dice, «No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte». ¿No le recuerda esto, amigo oyente, de la enseñanza que presentó el Señor Jesucristo acerca del hombre rico y el hombre pobre llamado Lázaro? Y cuando ambos murieron, bueno, las riquezas que ese hombre rico tenía no le sirvieron para nada en el día de la ira. Sin embargo, la justicia libró al pordiosero y lo llevó directamente al seno de Abraham. Aquellos que en el día de hoy confían en las riquezas, por cierto que tienen sus prioridades, pero las tienen al revés. No hay nada malo con las riquezas, amigo oyente. Necesitamos reconocer que tienen sus limitaciones. Puede comprar quizá todo lo que se encuentra en este mundo, pero no puede comprar nada en el mundo venidero. Ahora en los versículos cinco al ocho de este capítulo once de Proverbios podemos leer lo siguiente. «La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es lado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo». Estos versículos que tenemos ante nosotros aquí son tremendos. En realidad, aquí continuamos nosotros destacando algo que mencionamos al comienzo en cuanto a que existe un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también hay proverbios para cada persona que usted y yo conocemos en el día de hoy. Y por cierto que debemos decir que hay uno para nosotros personalmente también. Hemos leído, «Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá».» Bueno, ¿no le hace recordar esto a Amán allá en el libro de Esther? Por cierto que eso fue real en la vida de ese hombre. Y luego en el versículo nueve de este capítulo once de Proverbios leemos, «El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría». Aquí tenemos a un hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra muy interesante. Viene del idioma griego y está formada por dos palabras, «crino», que quiere decir «contestar», y también de la palabra griega «upo», que quiere decir «replicar». El hipócrita es uno que replica, y esto era usado por los actores de las representaciones teatrales griegas. Un actor recibió una palabra o indicación de parte de un apuntador sobre lo que tenía que decir en su representación, y él la decía. Es como si uno estuviera actuando, especialmente en cuanto se refiere a asuntos religiosos, ya que la persona tiene por lo general un pensamiento, y es el de tapar u ocultar su vida real de pecado, la falsedad de su vida. Eres el que dice, «Aleluya, gloria a Dios». En cierta ocasión un oyente escribió y con frecuencia mencionamos cartas en esta transmisión de personas que no son muy amistosas, y este oyente decía que habíamos dicho que está mal el decir «Aleluya». Bueno, debemos indicar que eso es nada más que un malentendido. Lo que nosotros hemos dicho es que hay personas que usan esa expresión de «Gloria a Dios» y «Aleluya», y que están siendo en realidad hipócritas, porque están tratando de tapar una vida que en realidad no es lo que debe ser, y están simplemente actuando o representando una parte o una comedia o una personalidad que en realidad no existe. Ahora esa expresión puede ser dicha de una manera maravillosa, genuina, y en realidad debemos decir que nos agrada sobremanera escuchar a personas que lo dicen, o sea esa expresión «Aleluya, gloria a Dios», y que son en realidad hijos de Dios. Y cuando uno escucha decir eso de parte de una persona así, bueno, es en realidad algo maravilloso. Pero hay mucho de esto que no es verdadero en el día de hoy, y de eso es que nosotros hablamos. Es algo que se utiliza para tapar la realidad de que ellos no son verdaderamente genuinos. El hipócrita, por tanto, lo destruirá a usted, y es una persona que en realidad no es su amigo. Ahora, ¿cuál es el personaje que usted piensa en relación a eso? ¿Recuerda usted a la esposa de Potifar y la forma en que ella perjudicó a José? ¿De la forma en que ella lo acusó falsamente? ¿Por qué? Para ocultar su propio pecado. Ella era la culpable. Sí, por supuesto, ¿quién va a creer lo que dice un esclavo contra la palabra de la esposa de un oficial de Faraón? José en realidad no tenía necesidad de decir nada, ya que si lo hacía nadie le iba a creer. Desafortunadamente, amigo oyente, tenemos en estos días a hipócritas en la iglesia, que para protegerse a sí mismos dicen cosas terribles. Siempre hemos tenido temor del hombre o la mujer que dice cosas lindas delante del predicador, pero que lo critica en forma tajante a sus espaldas. Siempre hemos pensado que uno tiene que cuidarse de personas así. Esa persona está tratando de ocultar algo en su propia vida. El pasar del tiempo nos ha dado la razón en cuanto a esto, y eso es lo que se nos dice aquí en este proverbio. Ahora el versículo diez de este capítulo once de Proverbios dice, «En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta». En este proverbio podemos poner a David y a Saúl, uno al lado del otro, porque cuando David fue rey, Jerusalén llegó a ser una gran ciudad. Pero cuando murió Saúl, no hubo mucho luto en la ciudad. Ahora el versículo doce dice, «El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla». Para mí David es un ejemplo de muchos de estos proverbios. ¿Ha pensado usted alguna vez que David tuvo una vida con mucha influencia sobre la de Salomón, aun cuando su madre fue la mujer con la cual David cometió su pecado al comienzo? Esa fue la única mancha en la vida de David, ya que en otra forma su vida fue en realidad maravillosa. Usted recuerda que cuando David estaba saliendo de la ciudad, cuando se había revelado contra él su hijo Absalón, y también Simei, quien era de la familia de Saúl, maldijo a David. Joab, capitán del ejército de David, quería justiciarlo en ese mismo lugar, y David le dijo que no lo hiciera. Él decía que estaba hablando de su propio corazón. Ese era el juicio de Dios sobre David, y que lo dejara tranquilo. Y David permaneció callado. Lo sorprendente es que hay muchas veces cuando uno descubre que hay gente que lo está maldiciendo a uno. Hay muchas personas que están dañando o perjudicando el carácter de uno. Y lo mejor es mantenerse callado. El Señor es quien toma las riendas en un asunto así. Él será cargo de esa situación. Estos son maravillosos proverbios. Y estos principios son maravillosos, como podemos ver, para darle a los jóvenes. ¿Cuánto nos gustaría que más jóvenes estudiaran el libro de Proverbios? Los llevaría ellos a los mismos pies de Cristo. Él es quien está a cargo de ese colegio, de esa escuela de la sabiduría, y Él es quien es hecho sabiduría para nosotros. Les dará a ellos mucho sentido común, y nos falta mucho de este sentido común en la actualidad, digamos de paso. Ahora, en el versículo trece de este capítulo once de Proverbios que estamos estudiando, dice, «El que anda en chismes, descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel, lo guarda todo». El que anda contando chismes es una persona que está tratando de herir a otra. A veces lo que está diciendo es verdad, pero no se lo debería decir a otras personas. Si él sabe que su propio hermano ha pecado, debería hablarle personalmente y tratar el asunto con él. Si va a contarle a alguien acerca de eso, tiene que ser la misma persona que cometió el pecado, y no tratar de contarlo a los demás en todas partes acerca de lo que ha ocurrido. Y eso, amigo oyente, es algo maravilloso. Notemos ahora lo que dice el versículo catorce. «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Amigo oyente, no importa cuán inteligente es usted, siempre es bueno y necesario tener el consejo de los demás. Usted recuerda que Daniel era uno de los consejeros de Nabucodonosor, y él le ayudó mucho. Él también era consejero de Ciro, y eso fue de gran ayuda para este rey. Continuamos ahora con el versículo quince. «Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas, vivirá seguro». Bien, esta persona puede arrepentirse de lo que ha hecho, y por medio de esto llegará a estar más alerta. Descubrirá que en realidad cometió una gran equivocación digamos de paso. Lo interesante de ver aquí es que esto nos enseña una gran verdad. Hubo alguien que representaba seguridad para el extraño. ¿Y sabe quién fue? Bueno, escuche lo que dice el apóstol Pablo. «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos». Él tomó a su cargo su deuda de pecado y la mía, y tuvo que pagar un gran precio por eso. En el Salmo sesenta y nueve versículo cuatro, el salmista en forma profética habla de él diciendo, «Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé?» Él pagó nuestra deuda, amigo oyente. Y allá en el libro del profeta Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». La paga del pecado es muerte, y eso quiere decir que yo tenía que pagarlo. Sin embargo, él lo pagó por mí. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Él tomó mi lugar. Y en el versículo 16 de este capítulo 11 de Proverbios leemos, «La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas». Ahora, ¿quién le hace recordar esto? A mí me hace recordar de Ruth, allá en el libro de Ruth. Ella era una viuda pobre, por supuesto una mujer, y sin embargo, ella retuvo su honor. Y Boaz podía decir, «Toda la gente de mi pueblo», es decir, «toda la ciudad de Belén, sabe que eres mujer virtuosa». Y eso no sólo quiere indicar que ella no sólo mantuvo su honor en una forma que la libró de cualquier forma de adulterio, sino en toda su manera de vivir. «Y los fuertes tendrán riquezas». Y ese era Boaz en su día. Y luego tenemos este gran proverbio aquí en el versículo 17 de este capítulo 11 de Proverbios. «A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo». Avanzando un poco más, queremos leer ahora los versículos 18 al 21. «El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte». Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Estamos notando aquí un gran contraste entre el pecado y la justicia. Aquello que es engaño y desobediencia, esas cosas van a ser juzgadas, no hay escape de esto. Eso es algo que se nos presenta con toda claridad aquí. Y la justicia que tenemos es la justicia de Cristo. Si nosotros tenemos eso, entonces no seremos juzgados, sino que podemos pasar de muerte a vida. Luego aquí tenemos otro proverbio maravilloso. Lo encontramos aquí en el versículo 22 de este capítulo 11 de Proverbios, escuche usted. «Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón». ¿Ha podido ver usted a un cerdo con un zarcillo de oro en el hocico? Pues bien, hay muchas personas así en Hollywood, amigo oyente, mujeres hermosas que no tienen prudencia ni discreción. Luego el versículo 23 nos dice, «El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo». La única forma en que uno puede tener gozo y paz es el de tener una relación correcta con Cristo». En los versículos 24 y 25 dice, «Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Aquí tenemos una paradoja. Bunyan lo dijo de la siguiente manera. «Hubo un hombre de quien pensaban los demás que había perdido el juicio, mientras más votaba más tenía. El que da sus bienes a los pobres tendrá mucho más, y diez veces más». Esto nos revela, amigo oyente, el hecho de lo que el Señor Jesucristo mismo dice, que si usted siembra escasamente, «Así es como segará». Y eso, opinamos nosotros, tiene que ver con el dar a la obra del Señor, digamos de paso. Y esto es todo por el día de hoy. Aquí tenemos a un hombre rico, y usted se da cuenta que este joven que se encuentra en sus primeros años en la universidad es como muchos de nosotros en el presente. Por esa razón hemos dedicado algo de tiempo a esto aquí. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a continuar con el versículo 26. Gracias.